Continúa la contrarreloj que tiene como meta las elecciones generales del próximo 20 de noviembre y en ella los partidos mayoritarios siguen defendiendo sus candidaturas. Hoy desde el Partido Popular han asegurado que el Partido Socialista está dando un espectáculo lamentable y que su candidato se presenta después de haber sido cómplice del gobierno que ha conducido al país a una profunda crisis económica. El PSOE se fragmenta. Históricos que se alejan. Ministros que no quieren saber nada ni quieren ir en listas. Me refiero a los ministros actuales porque ya saben ustedes que otros se fueron espantados. Y un comité federal que no aprueba las listas de forma unánime. Mientras España agonizaba, el manirroto de Zapatero malgastaba y malgastaba y rubalcaba, asentía desde su sillón del Consejo de Ministros a todos los recortes que nos han hecho en los últimos años. Esa es la foto fija de un país y de un gobierno a la deriva que nos dejan después de ocho años. Ellos son precisamente los que han generado cinco o han hecho una política nefasta que ha generado cinco millones de parados. Una mala política, ha recordado, también llevada a cabo en Castilla-La Mancha por el expresidente Barreda y con escándalos como la CCM, el aeropuerto de Ciudad Real, los coches oficiales de alta gama, las miles de facturas sin pagar o los más de 6.200 millones de deuda. Frente a las políticas socialistas, el Partido Popular sigue presentando unas medidas que aseguran conducirán a la mejora del país. Una buena gestión, una educación de calidad, un modelo de política exterior que nos devuelva el prestigio ante la Unión Europea y también ante el resto del mundo y un compromiso con el estado del bienestar. Estos días que tanto se habla, pero también tanto se miente, el Partido Popular ha sido muy claro. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Mantendremos y reforzaremos el estado del bienestar con una sanidad y una educación públicas y sin recortes. Esa misma educación y esa misma sanidad que han puesto en riesgo las nefastas políticas socialistas. Y también con unas medidas económicas serias y valientes. Completar la reforma del sistema bancario para que las familias y las pymes y autónomos tengan crédito. Necesitamos solvencia económica, una política fiscal que suponga la bajada de impuestos a emprendedores que generen empleo. Una cuenta tributaria para compensar las deudas con otras administraciones. Una adecuada política económica que siente las bases para la generación de empleo. Martínez cree que lo que España necesita es un gobierno que deje de mentir y diga la verdad a los ciudadanos. Unos valores que, dice, residen en el Partido Popular.